Con obras que benefician las veredas Los Curitos, Boquerón, Hierbabuena y El Poleo del Corregimiento de Pueblo Nuevo, la Secretaría de Vías avanza satisfactoriamente en las labores de restablecimiento de la vía que comunica Ocaña con la vereda Alcauca a través de trabajo de remoción de derrumbes. Sí, aquí esta vía pues cada ratito se nos daña, ya pues hubo presencia así desde la administración, mandaron una pajarita y ya habilitaron, la vía está habilitada gracias a Dios. La importancia pues ya ves, nos queda, nos mejora mucho la calidad de vía nosotros aquí a los campesinos acá del Corregimiento de Pueblo Nuevo y no pues dígame, nosotros teniendo esta vía buena pues para nosotros es muy importante porque tenemos un exceso caña muy rápido y en muy buenas condiciones para sacar nuestros alimentos, nuestros productos a la ciudad. El Secretario de Vías afirmó que estos trabajos se vienen adelantando con el acompañamiento del personal de Metrogas. Vamos a seguir ejecutando todo este tramo vial para poderle corresponder a las comunidades de este sector según los compromisos pactados que habíamos previamente tenido en reuniones con la empresa prestadora de servicio de gas, Metrogas, con la comunidad presente y con la alcaldía municipal en las que hemos adquirido estos compromisos y hoy día estamos haciendo cumplimiento de los mismos y vamos a seguir muy atentos a trabajar con la empresa de Metrogas para poder seguirle haciendo una intervención, una inversión grande a este tramo vial que beneficia tanto a esta comunidad y que saca tanto producto agrícola de este sector. Esperamos seguir trabajando con las comunidades y poder seguir evolucionando como ciudad, evolucionando desde el sector rural para llevarle a nuestro sector urbano todo el producto que de estos sectores podemos encontrar. De esta manera se mejora la movilidad de los habitantes, en especial de los campesinos y productores de la zona para que puedan trasladar sus productos a la zona urbana.